Oigan, hablemos del actor Arab Betke, que pues él ha participado en muchos proyectos, por ejemplo, Sin Tetas No de Paraíso, también ha estado en, pues muchas del narcotráfico, la verdad, o sea, también aquí lo tengo, Las Muñecas de la Mafia, entre otras tantas. Entonces le preguntamos si él qué piensa de estas narcoseries, si enaltecen, si son malas, si él las volvería a hacer o no, vean su punto de vista. Pues a ver, yo creo que lo que nosotros hacemos principalmente es entretener, es decir, divertir a un público y si detrás de eso hay ciertos mensajes, pues creo que tiene que ver de todo, así como hay historias de acción, hay historias de romance, así como hay, pues yo hacía un tipo que se dedicaba a esto y cuando hablaba con la gente que me contactaba por redes sociales o en entrevistas o en la calle, pues les decía, esto es un personaje, esto es algo que es una ficción, es de lo más delicado que puedes tener en un set, armas, animales, niños, entonces hoy en día los protocolos de seguridad están muy bien armados, hemos visto tristemente esas tragedias y pues no queremos que vuelvan a suceder. De acuerdo totalmente con el señor Arap, porque la gente yo creo que tenemos como sociedad la madurez para saber que es una ficción, o sea, no creo que vayan a pensar que Amaya en realidad anda en los aviones traficando cocaína, ¿verdad? Como en su momento los hermanos Almada, ¿no? O sea, marcaron una época en el cine mexicano y sí la gente no estaba clara de que había una vida fuera de la pantalla grande, en su caso. Yo creo que los contenidos sí influyen en la audiencia y en quien los esté viendo, pero pues ya responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Porque sí creo que depende de la música que escuches hasta cómo te sientes o si de repente estás viendo La Reina del Sur, tú sales y te sientes La Reina del Sur que vas a saltar y vas a... Inconscientemente son cosas ¿Tú lo has visto? ...que pasan. Sí. No, ves un marido así ahorita. Sí, yo dije, voy a correr y ya, bueno, las pistolas y ahorita puedo con todo el mundo y ya, ¿verdad? Después entiendes que la realidad es totalmente otra. También es responsabilidad de quien está del otro lado de la pantalla. O sea, ¿te has sentido qué del castillo? Sí. La responsabilidad es totalmente de la persona que lo consume, no del medio que lo genera, porque el medio que lo genera lo hace por negocio, por dar un producto de calidad, o sea, y si nos ponemos a la gente exigente a reclamar, pues no creo que crean que existe Wanda, la del Doctor Strange o los X-Men. O sea, ¿ah, no? No, hermano. O solo que tenga que ser como en las películas de Bollywood, o ¿cómo se dice? De la India. Ah, Bollywood. Eso, que todo el mundo termina bailando y diciendo, no se murió, realmente era un papel. Bueno, miren. No, 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 no.